Gracias por informarse con Noticiero Hechos. Al comenzar esta emisión les comentábamos que el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, está desarrollando una visita al sistema de emergencias 911 de la Policía Nacional Civil. Ahí se encuentra el periodista Néstor Hernández y nos informa en directo. Néstor, te escuchamos. Gracias, Manuel Luz, buenas noches. Acá en la subdirección de tránsito de la Policía Nacional Civil, lugar donde ya lo mencionabas, el presidente Salvador Sánchez Serén, acompañado del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, y también del director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto. Una visita que fue realizada para verificar y también para felicitar. Así lo aseguró el presidente Salvador Sánchez Serén a los encargados o a las personas del centro de llamadas del 911. Estamos hablando de todas las personas que atienden las emergencias que suceden a nivel nacional. Vino el presidente, estuvo durante largo rato, cerca de unos 30, 45 minutos, hablando con estas personas y sobre todo recibiendo la instrucción o cómo se trabaja acá en el centro de operaciones o en ese centro de llamadas donde nos reciben las denuncias y le dan seguimiento a los diferentes casos. Escuchemos a continuación más detalles en la voz del presidente Salvador Sánchez Serén a continuación. Dentro de nuestra estrategia de seguridad, el fortalecimiento institucional es decisivo y la tecnología. Ustedes han visto dos sistemas, el sistema de llamadas y el sistema de biovigilante. Ustedes han constatado acá a esta hora que todo este personal es un personal profesional que está dispuesto a servir a la ciudadanía. Por eso la ciudadanía debe estar clara, que cuenta con un sistema que está vigilante las 24 horas. Según pudimos indagar, se trata de cerca de 19 mil denuncias diarias. Este es el promedio que reciben este centro de llamadas a nivel nacional, de las cuales, por cierto, según nos están comentando, únicamente 2 mil, o sea, un 10.5% son las verdaderas, son reales, son denuncias reales de parte de la población que tiene algún tipo de emergencia. El resto, estamos hablando de 17 mil en promedio diario, o sea, un 89.5% son llamadas falsas. Tiempo que pierden estas personas o estos elementos policiales para poder atender otro tipo de denuncias que así lo requieren. Así que, parte de la información que hemos recabado en esta noche, veían ustedes la visita del presidente Salvador Sánchez Serén, quien se acercó hasta esta unidad para conocer cómo se trabaja. Así que así la información, Manuel, regreso contigo. Efectivamente, Néstor. Una de las preguntas es cuál es el nivel de efectividad del sistema de emergencia 911. Porque también es de comentar que hay gente que se ha quejado de que llaman y que a veces no se les atiende, o no se les atiende en el tiempo debido. Fíjate, Manuel, que no tuvimos acceso a hacer preguntas a los funcionarios, ellos salieron de inmediato. Sin embargo, nosotros conversamos con uno de los elementos que se encuentran en este lugar y nos daba un dato, que por ejemplo, únicamente tienen una patrulla para atender, si estamos hablando de accidentes de tránsito, por ejemplo, que es una de las situaciones que más se repite, igual que la violencia intrafamiliar. En accidentes de tránsito de Don Tecilla, tenemos una patrulla para atender tres municipios del Departamento de la Libertad. Entonces, ahí es donde se complica un poco llegar para las patrullas y para los elementos policiales y es parte de las tardanzas. Sin embargo, ellos aseguran que los casos podrían resolverlos, sobre todo utilizando las cámaras de videovigilancia en los diferentes sectores. Porque esa es la estrategia que ellos tienen, utilizar estas cámaras para poder monitorearlas desde este mismo centro de llamadas y así es como operan ellos y el trabajo que realizan en los últimos meses que han estado implementándolo. Bueno, gracias Néstor Hernández por el reporte desde ahí, desde el Sistema de Emergencia 911 de la Policía Nacional Civil. Que tengan buenas noches, Néstor. Gracias.